Ricky, te mando saludos Pancho. ¿Cuál Pancho? El que te dejó el culo ancho. Hey Chele, te mando saludos Omar Angulo. ¿Cuál Angulo? El que te metió el dedo en el culo. Te mando saludos el gordo de Soya City. ¿Cuál gordo? El que te chimó en el bordo, Ricky. Hey Chele, ¿cuánto es 6 más 7? 13. Entre más me las alas, más me crece. ¿Qué le dijo una vaca a la otra vaca? ¿Qué le dijo? Nada Cerote, las vacas no hablan. ¿Qué le dijo una piedra a otra piedra? ¿Qué le dijo? Nada, porque me la fumé. ¿Por qué el foco está gordito? ¿Por qué? Porque va a dar al uso. ¿Qué compras para hartarte pero no te lo hartás? El que más. La cuchara Cerote. Hey Chele, ¿qué le dijo un jaguar a otro jaguar? ¿Qué le dijo? Jaguar yo. ¿Qué le dijo la María a Juan? ¿Qué le dijo? Depende como nombre le habla. Maje, ¿no sabes por qué vomitó la luna? No, ¿por qué más? Porque estaba llena. Fui a la cantina con Charon. ¿Qué Charon? Un par de cerveza. ¿Sabes por qué Thanos está triste, maje? No lo sé, ¿por qué? Porque está nostálgico. ¿Cómo se llama la mamá de Camilo Sexto? ¿Cómo se llama? Mamá Sexta. ¿Cómo se le dice a una paloma que está quemando maíz? ¿Cómo? La paloma quemama maíz. Te mandó saludos a Gapito. ¿Cuál a Gapito? Al que le besaste es el pito. ¿Cuál es el municipio que no se sabe cuál es el nombre? ¿Cuál es? Cacaopera. ¿Qué le dijo la María a Juanito? ¿Qué le dijo? ¡Levántate del suelo, niña! A Ricky lo mandaron a comprar coca a la tutu. ¿Y qué pasó? Trajo Fanta. ¿Cómo se dice no lo sé en El Salvador? ¿Cómo? ¡Ajave! ¿Cómo se le dice a la María que hoy le toca? ¿Cómo? Amarrate el bloomer, María. ¿Qué le dijo la María? Sigue. 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 ¿Cómo? Sigue.